No quería molestar. Tú no molestas nunca, al contrario. Qué bueno que estás aquí. Pablo y yo estábamos platicando de cuando éramos chiquitos y le hacía travesuras. Me gusta verlos así, como dos hermanos que se quieren, como debe ser. Exacto, como debe de ser. Cierto, Pablito. Les pido permiso, no quiero molestar más. No, espera, papá. ¿Qué pasa? Entere que le dijiste a Diana que regresara a trabajar a la hacienda. A ver, ¿qué es lo que pretende mi papá? ¿Que todo regrese a ser como antes? ¿Te pasó la culpa o qué? Pablo, Diana es una excelente profesional y es su tuyo solo. Pero, papá, yo te quiero decir... Pero nada, nada de nada, Pablo. Además, mi papá tiene que saber lo que está pasando. ¿Qué? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya, Elena. Ay, tiene que saber, Pablo. Gracias, Dios mío. Tenemos que ayudarnos, Empera. Papá, yo me voy a poner muy bien y te aseguro que las cosas van a cambiar. Tengo muchísimos proyectos y me pienso llevar a Diana a trabajar conmigo. Pablo, Pablo, cuando tú te levantes de esa cama, puedes hacer lo que quieras con tu vida y con tus negocios. Yo te dije que me voy a llevar a Diana a trabajar conmigo. ¿Te vas a poner? Pablo, por favor, podemos hablar de eso en otro momento. No, yo quiero hablar de eso ahora y te hice una pregunta, papá. Pablo, Diana es una profesional. Y si se quiere ir contigo a trabajar, se puede ir contigo. Bueno, entonces ya no le digas que regrese a la hacienda, ¿no? Diana te dijo eso. Que yo le estaba pidiendo que regresara a la hacienda. No. No, Diana no me dijo nada. Pero yo, como me imagino que a ti te interesa tanto, probablemente la obligues a que regrese. Pablo, por favor, no hablemos más de ese tema. Papá tiene razón, Pablo. Lo único que logran es ponerse mal los dos. Les pido un permiso. Pablo, no vamos a regresar a lo mismo de antes. Tenemos que llevar nuestra vida tranquila como siempre. Además, lo más importante ahorita es que mi papá y tú vuelvan a unirse y se tengan el cariño de siempre. Eso no depende de mi vida. Es fuertecito, ¿no? Sí, así es como nos gusta tomárnoslo en nuestra tierra. Claro, no, no, está muy bueno. Y esto es de... ¿de dónde es que son ustedes? De Brisa Quieta, señorita. Brisa Quieta. Claro. No, eso por allá es muy bonito. Claro que es muy diferente acá, es como desértico y es clima muy caliente. Dígalo a nosotros. En verano la tierra hierve y los ríos se secan. Claro, y animales ponzoñosos por todo lado. Cómo no, señorita. Vea, hay unos alacranes rojos así y unas tarántulas. No, y una rabo de ají. Ay, eso se puede decir que es peligrosísimo. Esas hay por todas partes. No, por esta tierra nunca hay. Claro que aparecieron unas cuantas. Pero quién sabe cómo habrán llegado hasta acá. Pues ahí sí no le puedo ayudar, señorita. Pero a mi entender, serpientes hay por todas partes. Y hay monte, hay serpientes. Con placer. Vamos. Vamos, vamos. Gracias por el trago. Entonces, ¿tú crees que estos señores fueron los que llevaron las serpientes a la hacienda Méndez? Pues es una corazonada, pero estoy prácticamente convencida de que sí. Si eso es así, quiere decir que la guerra entre Milciades Contreras y Alejandro Méndez se está poniendo muy grave. No sé por qué, pero yo presiento que esto es solamente el comienzo. Gracias por ver el video.